donde se ha visto que se va a dar un golpe de estado instalando una mesa la mesita una mesita un taburete donde la gente tenga un papelito como este donde la gente tenga un bolígrafo y alguna una cola eso no es conspiración es ejercer la rebelión del gobierno cuando viaja los pueblos los mensajes que manda la comunidad internacional que ningún efectivo militar se preste a agredir a esa gente que va a hacer fila simplemente para votar multa o qué excusa por ejemplo nicolas maduro va a justificar que le mandó a lanzar perdigones bombas lacrimógenas o disparos a una fila de gente que están simplemente esperando el turno para votar pero eso es lo mismo una manifestación en la que ellos hicieron entonces lo que estamos pidiendo es que nadie haga uso de eso